San Miguel Arcángel, Ángel es mi guarda, tú ser compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Vengo de vuelta al hotel, cansado del fucking tos de ayer, nadie le interesa si estoy mal o si me siento bien. Destapo una botella de champán y otra de mohé, suena mi teléfono y de nuevo tengo que mover. Hay otro problema que más nadie puede resolver, buenos los arreglos no son capaces de agradecer. Así es la vida cruda y nada le podemos hacer, a veces quisiera morir y después volver a nacer. Para ver si me va mejor, Dios mío, yo no sé, a veces me invade el temor cuando nadie me ve. Y aunque la viví de terror, nunca pierdo la fe, yo soy un youngster for life, señor perdóname. Nunca me dejas caer, te tengo que agradecer, aunque el envidioso siempre trata de meterme el pie. Lo que me quitaron tú me lo devolviste por diez, amén. Muchos quisieron matarme y quitarme mi life, pero no me rendí, no. Yo soy un youngster for life, quitarme mi life, pero no me rendí, no. Yo soy un youngster for life, quitarme mi life, pero no me rendí, no. Yo soy un youngster for life, quitarme mi life, pero no me rendí, no. Aleja a los enemys que me quieren ver mal a mí. Sé que me alegué de ti, pero siempre he confiado en ti. A pesar de lo que fui, el error que cometí, la mala vida que viví. Tardes fue que comprendí, que solo tú me tienes vivo. A pesar de lo malo que he sido, los años duros que he vivido, son para enseñarme a ser agradecido. Muchos quisieron matarme y quitarme mi life, pero no me rendí, no. Yo soy un youngster for life, quitarme mi life, pero no me rendí, no. Yo soy un youngster for life, quitarme mi life, pero no me rendí, no. Yo soy un youngster for life, quitarme mi life, pero no me rendí, no. Gracias Dios mío, siempre ha estado conmigo en la buena y la mala. El productor del ghetto. Ja, 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 ja. Yo, DJ Bob, Japanese. Muchos se han olvidado de mí, pero yo sigo firme aquí. Esto es Esquieren Cruz for Life. Danger for Life. Aquí morimos con la bota puesta. Respect. Je, 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 je. Nos fuimos. ¿Qué te puedo decir? Braa. 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 Braa.